qué onda cracks bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos máquinas pinball amigos esta vez nos acaba de dar la 1 y la 2 amigos así que vamos a darle macizo estamos aventando puras apuestas extremas por 10 papá mil créditos 500 baros un diego ribera un benny actualmente amigos así que vamos a ver por cierto amigos si eres nuevo aquí del canal por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifiquen cuando suba nuevo vídeo ya que la neta te conviene porque aquí subimos de dos a tres vídeos diarios la neta tu dosis de vídeos diarios no te va a hacer falta carnal así que vamos a ver qué onda amigos uy se fue a la 7 si tuviéramos 8 bolas la neta si la riesgo pero pues ya se nos fue la oportunidad vámonos con otro jueguito más 6 y 13 a caramba ese número no me gusta porque es de mala suerte amigos ese méndigo 13 pero vamos a buscarlo vamos a ver qué podemos hacer con eso bambi uy hubiera centrado ese bonus pinche 12 traicionero bueno y ahí va 23 a la bestia no vi ni por dónde me llovieron los madrazos amigos íbamos bien se metió acá y se fue a fletar esa de allá vámonos con otro más amigos dale 1 y 10 vamos a darle amigos esto es en corto amigos bambi un turquía junto con una argentina amigos vamos a ver cuál le vamos a empezar a formar ya estaba la 8 chiquita 15 o 16 nos sirven las dos ahí está la 16 va a ser argentinas amigos al parecer uy también un turquía aquí estoy dudoso amigos 15 uy no más ya prendíamos el turquía con esa amigos que fue al perro 12 con su pinche madre a ver cuál de las dos prendemos amigos luego luego esto es en corto o a ver mínimo quiero salirme de la duda a ver cuál iba a caer 8 no mames ya estaba o la 12 pa que la neta carnal no te pases de lanza ya se nos fue amigos vámonos con otro jueguito quiero mandar algunos saludos un saludo a brian alexander a briant isaac gómez también al compa ricardo crisastomo y eric lópez un saludo a todos ellos amigos saben que les mando un saludo muy especial su compa adicto así que vamos a ver amigos un brasil y una argentina amigos a ver si ahora si esa piedra la chiquita erró 12 con su pinche madre ahí está el 3 a ver vamos a ver 9 8 que caiga la 6 carnal y va voy de acuerdo o ese bonus la 13 carnal no pues está cañón esta amigos va a tener que comprar lo mínimo para ese corea la voy a buscar a la 7 amigos me da más confianza hasta allá ahí estaba no manches se salió amigos y se va a la 12 que en 40 amigos pero bueno vamos a seguirle dando se va la 1 no te pases de lanza no se si es coraje nivel no no te pases vámonos con otro jueguito más 1 y 6 amigos vamos a darle no estuvo maquiavélico algo cañón amigos esa es Turquía con el Argentina amigos vale no es ahí está una Argentina ese pinche 11 que vienes a hacer hasta acá ahí está 3 la Argentina amigos 16 carnal la 4 qué cabrón esta amigos se va a la 5 se van a comprársela que caiga la 9 amigos es la 9 la que busco pinche 8 no te pases de lanza y va a caer la 9 amigos o la 10 van a ver van a ver nomás para hacerme el coraje qué les dije qué les dije amigos pinche maquinita cañona vámonos con nuestros últimos jueguitos amigos ay caray 5 números amigos 5 números vamos a ver qué podemos hacer los únicos que me pueden ayudar quizás la 11 y la 10 son los únicos amigos uy 3 bonus chiquita me la hubieras dejado así ahí sí voy de acuerdo qué onda ya se quedó la 15 amigos sin gama y se te doy muchos números carnal pero no te voy a dar nada de bandera ni nada digo no para que valga la pena 4 empezamos a aprender los números la 7 uy esta parece un rompecabezas está cabrón amigos ay ya chingó su madre esto no pues no amigos vámonos con un último jueguito más tengo esperanzas de este juego 10 y 14 híjoles con qué número me la acaba de dar un número feo 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 con ganas está de la 4 está buena amigos no te pases ya tenemos esperanzas ya no traigo más monedas vamos a chingarnos el último jueguito 4 ahora sí es una barrida de las cabronas amigos oye ya no te pases ya me estás dando muchos números bien alejados ese 15 de allá para allá la neta no sé no sé qué esté pasando ahí amigos pero bueno quédate ahí chiquita eso es todo eso es bueno a huevo si nos la desprendió amigos vamos a ver tenemos que armar un méxico una de esas banderitas perfectas ahí está el 12 chiquita uy se salió del 7 amigos no la quiero botar al 7 ahí está el 11 amigos uy voy a tener que cambiar mi billete amigos era para mi lonche de la semana mi chamba ni modos paso el video amigos y continuamos continuamos amigos vamos a ver vamos a tratar de empinársela a las 7 ojalá amigos esto nos aliviana con todo lo de mi salario casi de la semana carnal a ver vámonos no pinche bonus no te pases lanza tú ya tenemos dos bolas amigos a la bestia vamos a ver amigos hay 7 7 no manches nada más le dio la vuelta no te pases casi se la tragaba la quinta amigos 14 no manches no brincó amigos que onda que está pasando no mames un bonus también amigos no te pases de lanza no sé ni para donde aventarlo ahora amigos voy a buscarla acá chingue su madre no te pases no quiere ni votar baja no mames erro 4 y bueno amigos yo los despido nos vemos hasta el siguiente video ya me quedé sin lonche amigos no chingue ¡Gracias!